Muy buenas amigos y bienvenidos a Pionero Gameplay. En esta ocasión vamos a seguir con nuestra serie Café, donde haremos los libros de menú 27 y 28. Así que, vamos a ello. Bueno, vamos a arrancar con el libro de menú 27, donde tenemos que hacer una colección de Chevrolet. Tenemos que conseguir tres coches de Chevrolet. Así que bueno, vamos a ir a las carreras que corresponden para poder conseguir estos maravillosos Chevrolet. Bueno, aquí tenemos la primera carrera, donde tenemos que quedar entre los tres primeros. Primero vamos a elegir el coche que tenemos que correr con un Chevrolet. Aquí tengo un Chevrolet Camaro ZL1, que creo que va a ir bastante bien para esta carrera. Así que lo vamos a seleccionar y vamos a correr con el Chevrolet Camaro. Vamos a ir y le vamos a comprar unos neumáticos blandos, para ver si le mejoramos un poco la performance y podemos ganar un poco de velocidad y ganar las carreras más fácilmente. Bueno, vamos a ir a ponerle los neumáticos. Vamos a instalarle los neumáticos blandos. Y con estos neumáticos blandos vamos a mejorar bastante nuestros puntos de rendimiento. Estamos en 629 y vamos a pasar a tener unos 700 y pico. Así que bueno, vamos a empezar la carrera. Y arrancamos. Necesitamos el tercer puesto para conseguir el coche de premio. Así que vamos, Laguna Seca. Es un circuito muy técnico. Hay que ir con mucho cuidado. Toma, ahí le di en todo el culo con mucho cuidado. Bueno, ya hemos ganado una posición. Vamos a acelerar a toda máquina. Aquí las frenadas son bastante peligrosas. Tengo que ir con mucho cuidado en las frenadas. Vamos aquí a otra posición. Voy por dentro. Perfecto. Frenamos. Curva de derecha. Y salimos con potencia. Medio celebrador hasta el fondo. Estamos octavo. Llegado en esta curva. Tenemos que bajar en marcha hasta la tercera. Y esto a fondo hasta llegar al tira buzón. Y tenemos que empezar a frenar aquí. Para entrar con cuidadito en el tira buzón. Esta zona es bastante complicada. Vamos a ver si lo podemos adelantar. A ver si nos quedamos quinto. Oh my god. Me fui fuera, me fui fuera. Mientras. Vamos. Vamos a retuberar. No pasa nada. Ya lo tengo, ya lo tengo. Uy, toma. Todo el culo. Venga, vamos. Recta principal. Y ya terminamos la primera vuelta. Y vamos sexto. Aquí adelantamos al quinto. Y a la derecha. Y vamos a por el cuarto. Aquí tenemos el cuarto. Vamos, a fondo, a fondo. Ya estamos tocando el podio. Ah, estamos tocando el podio. Uy, que me voy. Uy, que me voy. Vamos, vamos. Tope. Yo paso esto. Ya estoy en el podio. Y ya tengo el cochecito conseguido. Y otra afuera. Bien, ya tenemos el podio. Ahora vamos a por los dos primeros. Sin problema. Nos quedan dos vueltas ahora. Están juntitos. Vamos a poder ya pasarlos a los dos de un sorpreso. Vamos. Listo. Frenamos. Y tenemos el coche ubicado. Ya estamos en la primera posición. Y creo que tenemos el coche ya a nuestro poder. Llegamos a la meta en primer puesto. Sin muchos problemas. Así que, bueno. Ya tenemos el primer coche de la colección Chevrolet. Nos han dado este Chevrolet Corvette Streetway. Un convertible C3. Del año 1969. Así que, vamos a la siguiente carrera. Aquí tenemos la siguiente carrera. Special Stage X. Este es un óvalo. Que tiene dos rectas larguísimas. Lleguísimas. Con una curva. A la derecha. Y es todo a fondo. Todo a fondo. Así que, bueno. Empezamos a pasar a los rivales. Sin problema. Aquí tenemos que alcanzar una buena velocidad. Punta. Y vamos pasando aquí como moscas a los tíos. Hacen una postes. Ya estamos en la sexta posición. Ya estamos en la quinta posición. Ya estamos en la cuarta posición. Bueno. Aquí vemos que la velocidad máxima que alcanza el coche es 351 km por hora con rebufo. Una velocidad impresionante. Esta pista tiene largas rectas y es muy fácil. Bueno. Ya solo nos queda el primero que lo tenemos aquí adelante. Pero este corre. Aprovechando el rebufo podemos pasar tranquilamente. Pero ojo. Que lo tenemos pegado atrás. No se despega el tío. Mira. Ahí lo tengo al lado. Madre mía. Llevo 346 km por hora. 345. Lo tengo ahí pegado en el culo. Madre mía. Esto va a estar complicado. No le puedo sacar ni un metro. Buah. Me agarró el provecho de rebufo y me está pasando. Esto va a estar complicado. La curva. Tengo pegado atrás. Mierda. Me ha tocado. Me ha tocado. Me ha tocado de traga. Joder. Comisario deportivo. Me ha tocado detrás. Me ha sacado. ¿Será cabrón? No. Dios. Joder. Sanción, tío. No lo van a dejar que gane, ¿eh? Me ha sacado de la pista. Mierda. Ya no le dio. Segundo. Joder. Pero si me ha sacado de la pista. Podría haber sanciones aquí. Dios mío. Bueno. No pasa nada. Qué cabrón. Mira. Me pone bonificación carrera limpia encima. Me cago en todo. Si me ha dado en todo el culo y me ha sacado de la pista. Bueno. Conseguimos el coche. El Chevrolet Corvette C7 Stripway de 2014. Ahora quiero ver la repetición. ¿Cómo me saca? Vamos los dos pegados. Y ahí me toca. Me saca. Así. Me saca. Está clarísimo. Me toca el culo y me destabiliza. A ver. Vamos a ver. Desde dentro del coche de él. Ahí se me ve a mí. Dentro del coche. Vamos a llegar a la curva. Se me va pegando. Se me va pegando. Y ahí me toca el culo y me saca. Joder. No. Tío. No puede ser. Bueno. Vamos a pasar página. Vamos a la siguiente carrera. Vamos a hacer el circuito de Daytona. Circuito de Daytona a cuatro vueltas. Necesitamos el tercer puesto para conseguir el siguiente Chevrolet Corvette. Así que. Vamos a ir. Bueno. Los primeros compases de la carrera podemos ir adelantando rápidamente. Bueno. Rápidamente. Entre comillas. Este se me está escapando en el ruper. Rápido. Bueno. Ya lo tenemos. Ya estamos décimo. Frenada. Este Daytona es un circuito bastante técnico. Complicadito. En frenas fuertes. Y pasamos al décimo. Y al noveno de una tirada. Ya estamos en la novena posición. Y esta curva es complicada. Hay que frenar bastante. Y hay un muro ahí que si te pasa no le das. Así que aquí lo vamos a adelantar por dentro. Y ya vemos que adelante tenemos dos más. Que ya nos alcanzamos. Pasamos al séptimo. Pasamos al sexto. Y ya estamos en la sexta posición. Todavía seguimos en la primera vuelta. Esta carrera se pinta bastante bien. Creo que no es frenada. A ver si podemos adelantar a alguien. Es una frenada bastante larga. Aquí lo podemos empezar a acelerar. Y meternos por el interior de aquí. Muy bien. Dos de una pasada. Ya estamos en el podio. Vamos por estos dos. Este es el que me sacó recién el cabrón. No. No importa. Ya estamos primero. Ya estamos primero en la segunda vuelta. Así que ahora hacer las cosas bien. Y cuidar la posición. Bueno. Una carrera tranquila y sin problemas. Vuelta número cuatro. Y estamos llegando al final. Y hemos conseguido el tercer coche de la colección Chevrolet. Hemos conseguido el Chevrolet Corvette ZR1 C4 del año 1989. Un coupé precioso. Bueno. Vamos a ver el Luca. A ver qué nos dice. Que ya hemos completado nuestro libro de menú 27. Hemos desbloqueado el libro de menú número 28. Vamos a hacer el libro de menú 28. Que se trata de ensanchar la carrocería de un coche. Bueno. Parece sencillo. Así que esto va a estar fácil. Vamos a tener que venir a GT Auto. Entrar a este apartado de aquí. Y aquí vemos que aquí al último aparece ensanchar la carrocería. Y le damos a instalar. Veinticinco mil pavitos. Y estos tíos ahí. Qué coño se me iba a mano rompiéndome el coche. Bueno. Lo han dejado guapo. Para la tontería que han hecho lo han dejado muy guapo. Vaya cagada que se han manejado. Bueno amigos. Hemos terminado el libro de menú 28. Que fue bastante simple y sencillito. Así que vamos a hablar con Lucas. Y vamos a terminar. El vídeo de hoy. Y desbloqueamos el libro de menú 29. Bueno amigos. Hasta aquí el vídeo de esta semana. De Gran Turismo 7 para Playstation 5. Espero que les haya gustado. Que les haya sido de utilidad. Si ha sido así. Dale al like. Suscribirse al canal. Desde ya. Muchas gracias. Y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.